hola que tal chicos como están como vieron en el título del vídeo vamos a enseñarle hacer una copia de seguridad de sus consolas este vídeo lo llevo retrasando porque pues ya existen muchísimos en youtube pero creo que pues les puede servir también el mío y sobre todo pues que ya tengamos todo en el canal estas cuatro consolas tienen algo en común que su sistema operativo no viene dentro de la consola en sí viene en estas tarjetitas micro sd entonces qué pasa que estas tarjetas y se llegan a descomponer pues ya no tendrías el sistema operativo y no podrías jugar entonces vamos a hacer primero un backup de este sistema operativo y después vamos a poder grabarlo en otra memoria en una memoria más grande y pues así salvar nuestras consolas y pues no se diga macho nos vamos a empezar primero voy a hacerles el tutorial con esta game stick ultra que vamos a quemar su sistema operativo de hecho aquí tengo las memorias y esto porque chicos porque estas memorias muchas veces son de baja calidad sobre todo en las consolas más baratas entonces por eso necesitamos tener nuestro backup por si se nos descompone y está o pues deja de servir podemos cambiarla por una de mayor capacidad mucho pues mejor y que nos va a durar más no se diga macho con los primero pues que tenemos que hacer sacar nuestra tarjeta también vamos a necesitar tres programas indispensables el primero que es el más importante es el win 32 dis manager aquí se los dejo y también va a estar en la parte de abajo en la descripción también muy recomendable que ustedes tengan mini tool partition wizard este es de paga y pues ustedes pueden conseguirlo aparte gratis pero no les voy a mostrar cómo solamente les digo pues consigan este programa porque es bastante bueno sobre todo para formatear y particionar las memorias micro sd y por último opcionar valena etcher este programa es para quemar las imágenes y también pues es opcional porque pueden hacerlo con el win 32 pero si no les llega a salir con win 32 pueden quemar la imagen con valena etcher y por último chuculos necesitamos esto esto es un lector de tarjetas micro sd pero a veces pueden dar broncas y casi siempre cuando dan broncas es por la calidad estos son muy baratos y llegan a fallar a mí me ha pasado que pues algunas imágenes no se han grabado bien por eso compré que este este es body también les voy a dejar abajo en la descripción pues pueden ver es un porta tarjetas está un poquito duro pero aparte trae un muy buen lector de tarjetas micro sd en esta parte solamente insertamos la tarjeta y lo conectamos de este lado es muy buen lector también se los recomiendo y pues si les recomiendo tener uno de buena calidad y ahora si chicos vamos a empezar con el backup de la consola x2 ultra vamos a hacer el backup y a quemarla de nuevo en una tarjeta pues más grande que sería ésta para que ustedes vean cómo hacemos el backup cómo quemamos la imagen y cómo la hacemos más grande no se llama chicos pues vamos a empezar y bueno chicos esto va a ser súper sencillo solamente tenemos que introducir nuestra tarjeta micro sd aquí nos va a enseñar las particiones que tiene sobre todo si es emolec siempre va a tener esta partición de emolec que es la del sistema y la carpeta donde van nuestros rooms estas dos carpetas pues son lo esencial y lo que va a ser el backup de nuestra consola o pues en este caso de una game stick x2 ultra vamos a abrir rapidísimo el programa wind 32 disc y mayor y vean una vez que abre este programa usted ya lo instalaron ya lo abrieron nos va a decir device aquí tenemos que escoger la letra del dispositivo que vamos a copiar de la memoria que vamos a copiar si pueden ver aquí dice de y no importa cuál elija si eliges la de hola va a ser el backup de la tarjeta completa entonces no importa si eliges la de la de va a ser el backup de todo absolutamente todo esto por si tienes una consola que tiene varias carpetas al lado van a ver una carpetita azul en el programa aquí le van a dar a abrir y esto es el nos va a abrir el navegador y vamos a escoger donde lo guardamos yo les recomiendo que lo guarden en el escritorio para que sea más fácil y en nombre en la parte de abajo pueden poner el nombre que ustedes quieran que ustedes gusten si por ejemplo estás haciendo el backup de una r36 le puedes poner backup r36 le puedes poner por ejemplo backup emolec backup x2 lo que tú quieras del de preferencia pues que sea el nombre de tu tarjeta o de tu consola que estás haciendo el backup entonces aquí ya quedó bien claro le puedes quitar le puedes poner el nombre que tú quieras pero al final tiene que venir y mg tienes que poner el punto img por ejemplo emolec punto img el nombre de tu consola punto img porque esto va a guardar pues este backup con la extensión de imagen que es la misma que va a utilizar este mismo programa para grabarlo en otra memoria entonces aquí le voy a poner yo emolec x2 ultra punto img tiene que ser de preferencia en minúsculas y le damos a aceptar una vez que está aquí ya bien pueden ver arriba ya dice emolec x2 ultra img abajo nos va a poner este botón que dice read y le vamos a dar ahí una vez que empieza este proceso si pueden ver en la parte izquierda ya nos creó esta imagen esta imagen que dice emolec x2 ultra y solamente hay que esperar a que lo lea si pueden ver de el lado donde dice abajito de exit nos da lo que va a tardar aproximadamente 49 minutos porque es mucho todo depende de tu lector de tu computadora de cual pesado sea el backup una vez que termina nos va a decir read successful aquí yo ya lo adelante todo porque pues imagínense una hora y nos va a quedar esta imagen esta imagen va a ser la que pues ya vamos a salir aquí aquí ya cerramos totalmente este programa y esta imagen es la que nos va a quedar este es el backup guárdalo bien este puedes ver que aquí pesa 58.2 gigas este es el backup de la memoria de tu memoria de tu consola de la mente o alguna memoria que tú tengas y este va a ser el que vamos a utilizar para quemarlo ahora qué pasa si quieres grabar esta imagen vas a tener que grabar en una memoria nueva o por mí por ejemplo en mi parte voy a utilizar una memoria más grande vamos a abrir el programa mini tool partition wizard veces que les digo les recomiendo muchísimo que tengan este programa porque les va a ayudar sobre todo para formatear y revisar sus memorias una vez aquí pueden ver que pues nada más me muestra mi disco duro pero también voy a meter la memoria esta memoria es una memoria 256 gb como pueden ver aquí ya está pues utilizada ya lo utilice para un backup pero vamos a borrar todo esto para hacerlo desde cero una vez que ven estas particiones en azul las vamos a poner en borrar todas todas así borrar borrar no se preocupen recuerden que esto borra todo su tarjeta entonces utilicen o una nueva o una pues si ya tiene uso se va a borrar totalmente vamos a elegir formatear la en fat 32 ahí pueden ver que dice fat 32 y le vamos a dar a todo que si aceptar y en donde dice aplicar le vamos a dar aplicar para que pues haga este proceso una vez que termina de formatearlo ya tendríamos nuestra tarjeta lista totalmente formateada y en el formato fan de 32 que nos pide el programa disc y mayor para que no haya problemas al grabar una imagen aquí ya podemos cerrar el minitool partición wizard ya no lo vamos a necesitar y ahora sí pueden ver que ya está totalmente formateada recuerden siempre acordarse de la letra de esta nueva memoria o de la memoria que vayan a utilizar porque esto borra totalmente todo vamos a ver de nuevo el programa wind disc imager y ahora sí donde dice device vamos a escoger este esta letra de la nueva tarjeta que es la de recuerden muy importante no equivocarse en ese proceso porque si no puedes borrar todo y en escritorio vamos a elegir nuestro backup abrimos la carpetita azul y elegimos el backup que acabamos de hacer si se dan cuenta abajo ahora diferente porque nos dice read write verified only o exit vamos a tener que dar en great no les vayan a dar en red porque esto va a volver grabar otra vez y si ya se va a echar a perder su backup tienen que darle nos dice great que es el tercer botón si les dice que corrupt device no se preocupen aquí le dan 10 y listo chicos esta es la forma de grabar cualquier imagen si vas a grabar un nuevo sistema operativo si vas a grabar un custom firmware si vas y si bajaste una imagen por ejemplo del canal de backups así la tienes que grabar los voy a mandar a este vídeo cada vez que necesiten pues como saber cómo grabar una imagen o qué hacer con la imagen de backups recuerden este backup también va a estar arriba y se supone es compatible con todos los games stick light que tengan el de tv que van a estar viendo en pantalla aquí le voy a adelantar bastante para que ustedes vean cómo termina igual que la otra vez pues solamente tenemos que esperar a que termine este proceso aproximadamente dura una hora porque es muchísima información que la tiene que grabar y ya saben todo depende de su computadora también del dispositivo que estamos utilizando para grabar la memoria y pues solamente queda esperar y una vez que termine nos da esto was succeed que ya estuvo ya fue ya estuvo bien y pueden ver que si nos metemos ahora la memoria ya está igualita que el backup que hicimos con la memoria que les enseñe nos muestra igual emulec y rooms todo esto pues ya está pues ya está hecho nuestro backup para esta consola pero qué pasa que la grabó como si fuera una memoria de 62 gb si pueden ver no nos muestran los 200 gb que tiene entonces que tenemos que hacer vamos a expandir la memoria aquí volvemos a abrir el programa mini tool partition wizard y una vez estando en el programa mini tool partition wizard tenemos que escoger la partición de rooms le damos clic derecho y en clic derecho buscamos la donde dice extender la opción de extender y aquí si pueden ver a la mitad nos dan una barrita esa barrita solamente la tenemos que jalar para todo hasta el tope aquí nos dice el máximo 177 gb y le damos aceptar si pueden ver aquí ya nos dice que ya se llenó toda esa parte le vamos a dar en aplicar y solamente esperamos a que termine el proceso esto por si grabas una imagen más pequeña en una memoria más grande porque porque el backup es de 64 gb entonces solamente ocupa ese espacio y el otro espacio que sobra lo tienes que poner de esta forma para que sea utilizable aquí una vez que acaba te va a decir que todos los cambios aplicados le damos a dar en aceptar cerramos ahora sin mini tool partition wizard y una vez que regresamos y vemos ahora sí ya tenemos lista nuestra memoria pueden ver pueden ver que ya nos marca 227 gb libres y pues en este punto ya estaría lista para utilizarla y pues vamos a conectarlo a la stick para que vean que todo funciona excelente ya que como vieron chicos vamos a utilizar el stick de hecho aquí tengo las dos memorias la del stick original y la que acabamos de crear vamos a insertarla y vamos a aprender el game stick ya recuerden que está insertada la memoria y aquí está la memoria original esta es la que utilice para ponerle el backup y listo chicos pueden ver que ya está funcionando nuestro backup y así eso tienen que hacer para todas sus consolas no importa si sea amvernic si sea pukiri van a sacar la memoria le van a hacer el backup la imagen y eso lo van a poder utilizar en cualquier otra memoria que ustedes tengan y pues incluso pueden utilizarlo para otra consola que sea pues el mismo backup le sirva esos son los backups que subo en el grupo y eso es como les puedo ayudar aquí sólo para que vean que es la misma nos vamos a ir a configuración del sistema en información y pueden ver que ahí está la memoria de solamente estoy usando 39 gigas y tiene 227 gigabytes libres y pues eso era todo espero que les haya gustado espero que les haya servido y por fin les pongo el tutorial de cómo hacer el backup de sus consolas y pues esperen esta este stick en el canal es la x2 ultra con estos super controles y también las demás consolas que van a salir esta semana mi nombre es Kale Reto Gamer espero que les haya servido y hasta luego checueros un saludo